...Valle, lo hizo el número 10, lo hizo Sornosa, aprovechando la presión alta, la mala salida de Melgar, Sornosa tiene una enorme pegada, independiente de Melvalle, uno, el visitante, Melgar cero. No se traslada al resultado de la tendencia de los últimos minutos, una salida muy mala, producto y mérito de la presión alta de Melvalle, primera vez que logra hacerlo el equipo de respeto, nota que sale como un flipper desde la mitad de la cancha y que cae rápidamente después de la aparición de Risotto en el control de Sornosa. Detiene la pelota con su pie izquierdo, se acomoda, mueve el cuerpo para que le quede a la derecha, remata, línea paralela al primer palo de Ferreira, gana independiente de Melvalle, está bien, Melgar hizo todo lo posible para perder el partido.